De lado a lado Sonido Majupa Sonido Son Caribe Han llegado Y se han reportado 100% Impacto Ahí está para malditos bloquis Aparece Rukles Hay taparejos de la calle 100% sonido en la conga Y sonido Impacto Impacto Y hay taparejos de los pernos Y ese pequeño Pequeño Ese chiquilito Hasta el éxito Nueva York Y ese sonido Majupa Son Caribe 100% sonido de impacto El rebelde de la dinastía Cerro Cete Y esos malditos malandros Acabándose las carguampas Lo dice ese pájaro Placro Sayayin Pipi Cepollo 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 Ahí está para M.M. Malditos Malandros Dicen especial para Este es mi compadrito Carlos La May Sonido Calimba Pedro Calimba 100% Zaragoza Y este es mi compadrito Carlos Y ese Calimba que ya está bien pedo Hoy si duerme afuera Desde pelos Y hay de lo especial para ese Cuper Cupertino Toschi Unos refuerzos que ya no puede caminar Y ese Cupertino Toschi Que ya está bien pedo pero se va a apoyar Saludo para la comisión organizadora Para el señor Efraín Titla Galicia Gracias por su apoyo Ahí está para toda la generación Calimba Pequeño Gorgito Angelito La generación Calimba La generación Calimba Parece Félix Estreñas azules Ahí está Impacto 3, 2 y 1 Son los hijos del quinto patio Maldita vecindad No hay ni uno Ese mazo vaca Carnes percho Ese pata chiquito Semilla Y ese famosísimo mugre Impacto Es Eduardo Sonido Energy Para todos los hijos del quinto patio Saludos para la auténtica y única ZNM Bad Boys Zaragoza Niños malos Pequeño Aguamo Paletera Es el Cholo Momo Es el Atoso Calimba Es el Pobusísimo Pantera Y la Chiquita Y la Chiquita Hasta la 101 733 Manhattan Nueva York ¿Ves? ¿Ves? ¿Sentiste algo lindo por mí? Perdóname 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 ¿Ves? 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 Te lo hago toda la noche? ¿Ves? 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 Darte una segunda oportunidad, quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte, de tu parte te aseguro no te voy a fallar, no te pagaré con la misma moneda, yo sí te amo, vamos a darnos mucho amor, quiero vivir en la felicidad, pero sin temor que te... Y bueno pues en esta noche estamos trabajando con el sistema Linear Electro Voice. Vamos a bajar. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname. Y bueno pues también tenemos la presencia de gente de San Gabriel, Ometosla. No me olvido por mí, perdóname, no me olvides. En especial para el señor Gilberto, Gilberto Cirne. Fiel a piel, no me castigues, no me ve, no te quiero perder. De parte de sus cuates, los Peques. Mi amor, a este pequeño, que tú, que soy mucho, que soy mucho, que soy mucho de existir, la razón de mi vivir, pero no te imaginas lo mucho que me duele, que juegues con mi corazón, que soy un juego de amor mí para ti, ya no quiero más sufrir por ti. Seguridad Pública, aquí en la barra, atrás de la carina. Seguridad Pública. ¡Puema! La presencia de la Seguridad Pública, aquí atrás de la barra. Ahí está para toda la gente de San Gabriel, Ometosla. Ahí está para ese pequeño, Gilberto. Su cuñado. Dice del cielo que hay un granizo, con un título, de esos hijos de la calle, hasta el infinito, ese morro, ese perro, sayas, tú lo debes. Tani Max, contigo, ese morro, ese juego de amor, pero hoy, como que debe, que me dejes sin tu amor, que te marchas sin razón, pero hoy, ahí está para la familia Cirne, seguridad pública. Te quiero solo a ti, te quiero más solo a ti. Seguridad Pública, un lado de la barra. No es un verso ni una rosa, hijos de la calle, la banda más poderosa. Ese orejas, presos, ese shocker, chupón, ese chipilito, ese peine, motas, ese greñas, ese drogas, que sepa muchísimo Tamara, ahí está para mi compadre Pecho, integrante del grupo No Que No, ahí te parece el Mishni. Dicen especial, si a ti son tifo, parece caquisomero, agonías, que no podré vivir, licenciado agonías. Tú no debes, hacer conmigo, ese pelo, ese juego de amor, pero, como puede ser, que no me pido amor, yo tu vi, pintando borracho de coronado, tú no comprendes, te quiero solo a ti, y te quiero más, y te quiero más, y te quiero más, y te quiero más, Dime que falló, dímelo, dímelo por favor, ¿por qué? Estoy un rigor de amor, dime amor, dime que pasó, dime amor Dime que falló, dímelo, dime por favor, ¿por qué? Estoy un rigor de amor, oh, 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 oh